Continúan las finales en Veragol. En esta ocasión el turno fue para la categoría Dominical Nocturna que se disputaba Skinwalkers y Cuervos. El gran favorito y último campeón Skinwalkers no tuvo problemas para superar a Cuervos que intentó pero no pudo hacerle frente al poder ofensivo de los caminantes que terminaron goleando 12 por 5 al equipo emplumado. Skinwalkers se llevó el combo completo con los mejores arqueros del circuito Julián Flores a Israel Tello así como al goleador Alejandro Sandoval. Ya es bicampeón aquí y un equipo de amigos y queríamos sacar liga, bicampeonar y otra vez goleo y primer lugar otra vez y pues se nos volvió a dar y pues vengo a convivir con mis amigos y es lo que nos gusta competir con ellos y ganar lo que se pueda con ellos. Es un equipo muy fuerte, la verdad la tuvimos muy complicada, teníamos un equipo muy bien pero lamentablemente se nos dio la ocasión de que perdimos lamentablemente. Como dos torneos llevamos aquí participando desde la primera final que pasamos, pues sí fue complicado y algo bueno. Para traer más deportes, Mauro Sandoval.